Posición hábitat que favorece al defensor. Hábitat va a ser con la pinta más fácil. La ley de ventaja Jimmy Álvarez allá pelea por esa pelota al pío Ferrari. Marca y tira la pelota afuera a su marcador. Viene pintado a tomar el lateral con la mano. Va a tomar carrera hasta el tejido y va a tratar de tirar esa pelota a llovida larga. Va el defensor buscando la apertura del escorreo. En el cuento está cero a cero, al final se arrepiente. Fue a cortito pintado para Baldo. Lo marca bien a Baldo el colgado Fernández. Tira la pelota afuera. Carga el conjunto defensor. Está tirando el balón hacia la mitad de la cancha Rodríguez. Salta, cabecea. Aparece justito Nicolás Rodríguez también. Bueno, tremendo ahora. Una lucha de Cachacascanes ahí en la mitad del terreno. Sale corriendo la cancha, revés el Botica Ferrari. Busca hacerse el hueco. Resbala y la pierde. Qué lindo quite por el costado izquierdo de Emiliano Rodríguez. Va escapando, da dos. La mete larga para el Quique Oliveira. Hay que tener cuidado con Oliveira. Esa velocidad calambrante. Marca muy bien y saca de los santos. Le cayó otra vez a Oliveira. Marca de los santos. Destacándose en la saga. La pelota para Urreta. Urreta tiró hacia adelante. Abierto el pase a Silva. Torrejón. Lindo centro del capitán. Viene. Gol. 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 Lazo de Boston River. Golazo del Boston en el segundo palo. Un cabezazo cruzado. La pelota se metió contra el ángulo superior derecho. Cuando armaron la jugada. Ya sabían lo que querían. Toque para aquí y para allá. El centro de la izquierda de Silva Terrejón. Impecable. Para que llegue Emiliano Rodríguez. Creo que el chiquito. Número once. Sosa. el volante, Emiliano Sosa manda el cabezazo hacia el segundo palo, y de esa manera Facundo Muñoz el número 26, metió un cabezazo soñado, la clavó contra el segundo poste, nada que hacer para Dufour, Muñoz con golpe de cabeza dice que gana Boston River de local en las piedras, el Boston 1 defensor 0 fue interesante, la agarró Urreta de espaldas al arco, la abrió a la izquierda Pedro Silva que realmente sube mucho, yo decía que no había subido mucho en el primer tiempo, ¿por qué? porque tiene a Baldo parado frente a él entonces seguramente a Punt no lo deja subir demasiado, ahora si se soltó metió en centro, descuidaron a Muñoz que mal parado estaba el defensor muy mal parado todo el defensor el arquero no atinó a nada, se quedó parado con los caños, Muñoz lo ejecutó de cabeza, gana a Boston River, bueno castigo muy duro para el defensor ¿verdad? que tiene que tomar otro rol protagónico, si quiere definir el campeonato, cada partido que pase, que nos ha tocado el de anoche y el de ahora, se hace más para que Peñarol sin jugar, aunque ayer jugó y ganó siga ampliando ventajas el defensor tiene que reaccionar mucho Bostoner se administra los tiempos y las formas, logrará puntos importantes para la tabla de abajo Habitat, hacemos la vida más fácil Tremendamente mal parado el fondo del conjunto defensor, está ganando Boston River 1 a 0 tiene un tiro libre el avión